Pero todavía quiero recordar otra cosa que parece que tenemos dudoso y ya no debe estar dudoso. Cuando uno se muere, ¿qué sucede? ¿Que se separa el cuerpo del alma? Es tan fácil hablar de dualismo con Platón. No, no sucede esto, pero digámoslo para entendernos. Se separa el cuerpo del alma. ¿Y qué pasa? Que el alma, como es eterna, ¿te lo ha dicho? Platón, claro. El alma como es eterna, y el cuerpo como es temporal, pues se pudre. ¿Y el alma? Pues está por ahí. Lo que pasa es que después, al final de los tiempos, el alma y el cuerpo, este ya quiere ser cristiano, se unen. Ah, sí, se une el alma y el cuerpo, y el alma que ha estado haciendo estos millones de años. Porque el alma sola no subsiste, no existen almas desencarnadas. Y esto está en el juicio final, ¿qué pasa? Ah, tú verás, como yo no sigo esta teoría, arréglalo. No, no. El alma es alma corporalizada. Tú la descorporeizas, la desalmizas. Sí, 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 sí. Y toda la teología va por aquí hoy, es un paso más que hemos dado sobre el platonismo. Sí. O sea que si el cuerpo se muere y se cae, el alma se muere y se cae. Y si el alma sobrevive, es que sobrevive en una forma de cuerpo. Por esto se dice hoy, que cuando uno muere, en aquel instante, resucita. El alma y cuerpo. ¿Y cómo es que no se ve el cuerpo? Pregunta de San Pablo. Y Pablo, que más o menos, si usted es que yo, dice, necio. Por esa pregunta que has hecho. La tenía con los corintios, como sabían tanto y tenían tanto dinero. Eran listos, pagaban carreras, como nosotros. Y Pablo, ahora se ensaña. ¿Qué has dicho? Que a ver cómo, necio, idiota. Vamos a leer. Y verán qué bien habla San Pablo. Qué bien hace dos mil años. ¿Cómo es que algunos entre vosotros dicen que no hay resurrección de los muertos? Escribe a cristianos, ¿eh? Ven el titubeo como por dónde va. Los cristianos de Corinto eran griegos y con la cuestión del alma y el cuerpo se veían mal para responder. Como nosotros. Si yo he de resucitar en mi cuerpo al final de los tiempos, desde que yo muero hasta el final de los tiempos, ¿qué pasa con mi alma? No hay más que una respuesta que no existe. Porque el alma no subsiste sin el cuerpo. No, no, no subsiste. Es que San Agustín ya dio también esta idea. ¿Cuándo te dieron a ti el alma? Sigo con Platón, vamos a ver. Hombre, pues mis padres me crearon y en el momento de procrear mis padres, o quizá a lo mejor, tema del aborto, tres o cuatro semanas después, el feto se almiza, se vivifica con el espiritual y también el alma. San Agustín ya vio esto en el siglo, muere el 430 San Agustín. Dice, el alma la crea Dios directamente, esto es Platónico San Agustín, todo eso no lo creo, pero ilumina. El alma la crea Dios directamente para el cuerpo recién engendrado. ¿Ves? O sea, los padres engendran el cuerpo, pero no es que Dios tiene un reservo, un reservoar, una despensa de almas. Y claro, cuando mis padres hicieron, se juntaron, hicieron mi cuerpo, Dios dijo, alma BJ24. ¡Hala! Esto lo piensa alguno. Si el alma preexistiera, podría decir, el alma preexistía. No, no, el alma antes de mi cuerpo no existía. ¿Lo ves? ¿Ves cómo? Y eso que San Agustín es Platónico. Pero ya vio que no, no, no. No es que Dios tiene pre-creadas infinitas almas y las va llamando según los hombres procrean. No, no, no. Para cada momento Dios crea el alma. San Agustín, siendo Platónico, intuyó que las almas no pre-existen y por tanto no post-existen a los cuerpos. Apenas se encuentra en el cuerpo humano, ya está animado o animizado, si lo queremos decir. Ya está integrado en la vida. Y la vida del cuerpo es el alma, por decirlo así. Así que aún en el platonismo estos temas son muy delicados. El alma no pre-existe al cuerpo. Es decir, sin cuerpo no hay alma. Mi alma, sigo con el platonismo, no se pierdan. Mi alma empezó a aparecer porque apareció mi cuerpo. Si no hubiese aparecido mi cuerpo, mi alma no había aparecido nunca, no existía. Cuerpo y alma van juntos. Y ahora, pásalo a la muerte. Entonces, ¿a qué viene decir? Y cuando mi cuerpo, para el cual fue hecha mi alma, cuando el cuerpo se va, queda mi alma. Es que mi alma fue hecha para mi cuerpo. El sentido de mi alma es mi cuerpo. El lugar de habitación de mi alma es mi cuerpo. Si mi cuerpo no existe, el alma se mustia y se termina. Y se termina. El hombre es el hombre. Por esto Cristo, que sabe, no dice gran cosa a Cristo. Afirma, el hombre, el hombre es mortal. El hijo del hombre será condenado a muerte. Todo él, todo él, alma y cuerpo. El ser humano, el ser humano, bien, y se muere, el ser humano, se muere. Y decían los corintios, y quién sabe si, y dice Pablo, ahora empieza. ¿Y cómo es que entre vosotros hay algunos que dicen que no hay resurrección de los muertos? Si la resurrección de los muertos no se da, Cristo no resucitó, Cristo es un muerto. A ver. Si la resurrección de los muertos no se da, Cristo no resucitó. Y sigue dando. Y si Cristo no resucitó, toda nuestra fe es vana, y nuestra predicación es inútil. Somos vanos y falsos testigos de Dios, porque contra Dios testificamos que ha resucitado a Cristo, y Dios no ha resucitado a Cristo, si los muertos no resucitan. Toma. ¿Cómo se ha cargado toda la predicación cristiana? La fe es vana, lo que predicamos es vano, y encima mentimos como testigos de Dios. Porque predicamos que Dios resucitó a Jesús entre los muertos, y Dios no resucitó a Jesús entre los muertos, si los muertos no resucitan. No, no, no hay vuelta a la requisitoria, Pablo, es tremendo. Bueno, les digo un rato más, y ahora viene el tema bonito. Y oigo que dice alguno, tenía espías San Pablo en sus iglesias, ¿eh? Y les decían, no, espías no, pero claro, algún cristiano inquieto que había oído alguna conversación, y él debió quedarse, el cristiano. Hombre, esto no lo... Claro. Ya, coge la pluma y dile a Pablo. Pablo, hoy se ha hablado en la reunión de tal cosa, y yo me he quedado perplejo, no os podías contestar, porque algunos en la reunión... No tiene malicia el corintio, digo, como están por aquí, no los quiero como enemigos. No tiene malicia el corintio, lo que dice Pablo, en la reunión se habló de esto, y yo me quedé perplejo, yo no supe contestar. ¿Podrías decirnos algo? Porque algunos del grupo dicen, hombre, a lo mejor todos los muertos no están... Oigo que dice alguno de vosotros, ¿y cómo resucitan los muertos? Claro, problema de hoy. Segundo, ¿y con qué cuerpo vienen? Si es actual esto. Y digo que son preguntas del grupo, pasadas por alguno a San Pablo. ¿Y con qué cuerpo vienen? Como son griegos, el alma anda por ahí en el misterio, ¿y con qué cuerpo vienen? Si resucitan los muertos. La resucitan los muertos es la carne, ¿eh? Esto lo entienden los corintios y Pablo. ¿Con qué cuerpo vienen los muertos? Además, dice, vienen, como si fuera una aparición. Bien dicho, vienen a la comunidad. Toda la creación vive en nosotros, ¿eh? Porque ya diré el próximo día que cuando celebramos, celebramos juntamente las tres cosas y la salvación. Por eso el que va a misa es un salvado. Ahora hablo bien de la misa. Y por eso el que se bautiza es un salvado. Pero el que se bautiza, ¿eh? No el que recibe agua. Las duchas, no. El que se bautiza. Y por eso el que comulga es un salvado. Y salvado significa, está en el corazón de toda la creación. Y en el corazón del cielo nuevo y la tierra nueva que se están viniendo. Por eso Pablo coge muy bien esta idea, que no sé si se la sugirieron o es de él. ¿Con qué cuerpo vienen los muertos? ¿Los corintios de los que estoy hablando ahora y que andan por aquí? ¿Con qué cuerpo están si no los vemos? ¿Verdad que sí? Sí, pues prepárense. Necio. Esto es de Pablo. ¿Contra quién dice necio? Contra el que pregunta estas cosas. Oye, pues nos ha tocado, ¿eh? Nos ha tocado porque ellos igual. ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Tú crees que resucitan? ¿Y cómo resucitan? ¿Y con qué cuerpo vienen? Y nos callamos desde... Necio. Necio. Y sigue. Fíjense qué idea. Yo quisiera hacer un paréntesis ahora. Pablo ahora va a contestar. El primero ha insultado. Dice, eres un necio. Eso no se debe preguntar. Un cristiano debe saberlo. Ah, sí. A ver, ¿lo sabemos nosotros? ¿A qué idea acudirá Pablo ahora para demostrar que un cristiano que tiene problemas con la resurrección es un necio? ¿A qué idea recurrirá? Piénsalo un poco. Miren la pizarra que está pintado, ¿eh? Si hay examen, tienen la respuesta. Insisto. ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vienen? Y Pablo contesta. ¿Cómo? Yendo al número uno. El secreto está en el principio, en la creación. El número uno. Los de hoy, incluso los curas y los teólogos, nos mantendríamos seguramente en el dos y en el tres. Sobre todo en el dos. Hombre, porque Cristo nos redimió, Cristo nos ha resurrecido en la resurrección de la resurrección de Cristo. Y Pablo no. El secreto está en el principio, ¿eh? Que es lo que acabo de decir. Esto es lo que celebramos los domingos, ¿eh? Y si no, no celebramos nada. Si excluimos la creación de la salvación, no estamos. Y Pablo, no lo duda un momento. Yo supongo que escribía así rápidamente con su pluma, ¿eh? No lo duda un momento. Vamos a ver, pues. ¿Cómo? ¿Con qué cuerpo vienen los muertos? Y Pablo dice, hay que volver atrás. Leo, Leo y verán. Pero miren el número uno. La única forma de contestar a la pregunta tres es conducir al discípulo al uno. No al dos, al uno. Donde empezaron las cosas. En el origen. Bereshit del Génesis. En la cabeza. Y la cabeza es Cristo. Vamos al tema, pues. Necio, lo que tú siembras, ¿en qué número está el sembrar? Si no muere. Cristo había dicho, el grano de trigo. Este Pablo sabía cosas y no lo conoció, ¿eh? Y no lo conoció. Si el grano de trigo no muere, no se entierra en el surco y muere, no da fruto. Si muere en el surco, da mucho fruto. Y Pablo, también Cristo habla de la resurrección para, empezando en el número uno. Pablo dice, necio, lo que tú siembras no revives si no muere. Con lo cual, de paso, prepara muy bien. Es que listo es San Pablo. Esto se llama inspiración. Los medievales cuando hablaban de inspiración hablaban de esto, ¿eh? De gente que dice cosas increíbles. Quizá para nosotros ya no tanto, pero para ellos sí. ¿Cómo pudo San Pablo? Hoy sí, hoy la teología ya explica esto. Y lo diré ahora. Pero ¿cómo pudo Pablo hace dos mil años, y sin una gran preparación teológica, decir esto que es la última palabra de hoy? Bueno, eso se llama inspiración. ¿Qué es estar inspirado? Decir más de lo que uno sabe, que es lo que hacen los tontos, o los inspirados. Decir más de lo que uno sabe. Digo que San Pablo, cuando dice, lo que tú siembras, no revive si no muere. Hay una muerte para San Pablo que es crucial y central. Y es la muerte de Cristo. Ahora pasa por el dos. Sin decirlo. Lo que siembras, número uno, si no muere, número dos, no revive, número tres. En tres palabras, ha dicho toda la historia de toda la creación. Esto es genial. Esto es genial. Sorprende, sorprende. Los teólogos de hoy, todos juntos, están diciendo esto. Es decir, se han necesitado dos mil años, y cuarenta teólogos de primera categoría para decir lo que Pablo dijo hace dos mil años, él solo. Pero San Pablo equivale a dos mil años de historia y cuarenta cabezas pensantes en teología. Se le puede canonizar. No era tonto. Pero vamos a nuestro tema que no. Esto no hace más que empezar, ¿eh? Vean con qué maestría. Necio, lo que tú siembras, si no muere, no revive. Proceso. Sembrar, morir en Cristo. La muerte de Cristo es nuestra resurrección. Ha dicho ya Pablo, ¿lo ven? Lo que tú siembras, uno, si no muere, Cristo, que es nuestra redención, no revive. Tres. Y ahora viene más todavía. Para los corintios, insisto que son materialistas como nosotros hoy. Y lo que siembras, fíjense qué bien. Porque ahora tenían ustedes un problema, supongo. He dicho que el hombre cuando muere, muere. ¿Y qué queda de él? No, nada. El hombre salva y cuerpo, ¿eh? Ah, sí. Y entonces la resurrección y salvación sobre qué se hace si no hay hombre. Si yo me muero, me muero todo. Así queda el alma, dices, hombre, pues te enganchamos el alma y la salvamos. Pero acabo de decir que no, que cuando tú te mueres, te mueres todo. No queda nada, te mueres todo. Alma-cuerpo, alma corporalizada o cuerpo espiritualizado, se muere todo. Ah, sí. Y entonces, ¿dónde se hace la resurrección? Gracias. Gracias.